Me pregunta si conozco el paraje del agua y que al ladito está inambo, me llaman mensajerita, me dicen la engreida. Me pregunta si conozco el paraje del agua y que en el medio de aquel escenarro, me llaman mensajerita, me dicen la engreida. ¡Te canta la melodiosa cosechur, mensajerita en ambo, hacia ti! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Qué orgullosa esta niña, si estuviera en tus brazos! Sombrero a un ladito, muy hermosa en mi pueblo, más hermosa en mi tierra. ¡Qué orgullosa esta niña, si estuviera en tus brazos! Sombrero a un ladito, muy hermosa en mi pueblo, más hermosa en mi tierra. ¡Ay, mi pueblo lindo! ¡Lágrimas brotan de mis ojos al recortarte! ¡Pueblo querido, algún día volveré! ¡Así, así! ¡Vamos ahora! ¡Citarar! Mira que soy muchacha de mi sitio, de poco hablaré de mesajerita. Con orgullo canto a mi patria, viva mi pueblo, viva mi provincia. Mira que soy muchacha de mis hijos, de poco hablaré de mesajerita. ¡Con orgullo canto a mi tierra, viva mi pueblo, viva mi progreso! ¡Y cómo baila la linda gente! ¡Grenarco! ¡Grenar! ¡Tan Jerónimo! ¡Machayini Progreso! ¡Acombatacorba! ¡Vamos ahora! ¡Grenarco! ¡Grenarco!